Esta directiva que va iniciando da parte de todos los líderes, la lideresa, encontrar acuerdos, sentarse regularmente con la diferente bancada, intentar encontrar acuerdos para el bien del país alrededor de la grande reforma legislativa que son necesarias, los préstamos, los proyectos que se tienen que aprobar, hay muchas, muchas cosas por las cuales se necesita un Congreso Nacional, no solo... Para este Congreso Nacional, el Estado de la República, para la llegada de la SISI a la... Bien, estamos escuchando a la representante de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackleford, al ser abordada por varios periodistas que están en inmediaciones en las afueras del Congreso Nacional, habla de diversos temas, vamos a ver si logramos recuperar el audio de lo que decía, de la importancia de todo lo que se discute en el Congreso Nacional. Vamos a ver, vamos a seguir naturalmente con nuestro mensaje de la parte de Naciones Unidas, estamos aquí acompañando al país, acompañando a las instituciones para verdaderamente resolucionar los grandes desafíos, los grandes temas alrededor de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, los derechos también pensamos en esto día, también en lo que está pasando en Tocoba, entonces hay varias realidades que tenemos que tener en consideración, pero el espíritu es que Honduras tiene que seguir adelante, y eso se puede hacer cuando haya acuerdos, es un Congreso que trabaje de manera eficaz. ¿Y de esa voluntad política para que se le diga estos acuerdos? Yo por el momento, bueno, parece que sí, vamos adelante, seguimos adelante. ¿No se preocupa la presidencia de la violencia contra la mujer en el país? Claro, hoy, como digo, recordamos los 69 años del derecho al voto por las mujeres indureñas, muy importante, y esto es algo que se tiene que reconocer y celebrar, tenemos por la primera vez una mujer presidenta, también algo que se tiene que celebrar, todavía tenemos solamente 11% de mujeres alcaldesas, 27% solo de los diputados en estos congresos son mujeres, entonces hay una tarea en términos de participación en política muy grande, y del otro lado tenemos una gran, gran tarea naturalmente alrededor de la eliminación de la violencia hacia mujeres y niñas y los femicidios. Este 2024 ha sido ya determinado, afectado de esta gran, gran tragedia, de estos crímenes que suceden cada día, es el momento para unir esfuerzo, no solo del Estado, pero de todo el sector hondureño. Hablar de materia de derechos humanos cuando hay una institución que está tomada y no hay acuerdos a lo interno de derechos humanos. Es un desafío seguramente, entonces yo pienso que desde este punto de vista nosotros seguimos acompañando la institucionalidad, creyendo que el establecimiento de una Secretaría de Derechos Humanos que se hizo hace varios años en Honduras, estuvo un paso muy importante, naturalmente entendemos que hay compromiso de seguir asegurando que esta Secretaría pueda resolucionar no solo el tema interno, pero verdaderamente poder ir adelante con la gran, gran tarea de los derechos humanos. Pensamos en el mecanismo de protección de los defensores y defensores de derechos humanos que sabemos que está en gran crisis, y mucho otro tema, naturalmente, la ley de desplazamiento interno, los derechos de las mujeres de los cuales acabamos de hablar. Entonces, allá naturalmente tenemos confianza que el compromiso a partir de la Presidenta es muy fuerte en derechos humanos y los temas de la Secretaría se van resolucionando, asegurando que la Secretaría trabaje de la mejor manera y de allá, como Naciones Unidas, estaremos siempre acompañando. ¿Cuál es el abordaje que se le va a dar al tema de migración, al tema migratorio, tomando en cuenta que siguen saliendo estos grupos? Desde acá recientemente también hubo una actividad. No, gracias, muy importante. También hoy veremos, naturalmente, mi esperanza en el Congreso es que ya como una de las primeras cosas se pueda aprobar la amnistía migratoria, porque esto es altamente importante para el país, y todo el tema de movilidad humana. Honduras es un país de origen de la migración, de retorno de la migración, más de 55.000 personas retornadas solo el año pasado, es un país de origen del desplazamiento interno, ahora tenemos una ley de desplazamiento interno, se tiene que asegurar el seguimiento con la Secretaría de Derechos Humanos, y, naturalmente, un país de más y más de tránsito. Ustedes lo han visto, el año pasado se ha visto un aumento de más del 200% de personas en tránsito por el país. Esto lleva un reto muy grande para la institucionalidad hondureña, a nivel nacional, a nivel local, naturalmente con la municipalidad infectada. Reconocemos el espíritu de solidaridad del pueblo hondureño, que hemos visto en Tandí, en Troques, en El Paraíso, en Ocotepec, en Choluteca, entonces allá estamos como el regio humanitario apoyando, acompañando, pero los retos son muy fuertes. Por eso hoy necesitamos la ministra migratoria, necesitamos seguir trabajando para que el Congreso pueda tener a aprovar pronto una ley de migración y una nueva política migratoria para responder a este gran, gran derecho que el país se encuentra. Pero al mismo tiempo celebramos el enfoque de derechos humanos del gobierno de Honduras. en la migración.